Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar, sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca en bajar, mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ve que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela, por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza Con el corazón, vale más poder brillar, solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza Gritarse la cara, no lo esperas a vivir para tu mundo, con el corazón Gritarse la cara, no lo esperas a vivir para tu mundo, gritarse la cara Sacarlos afuera, gritarse la cara, no lo esperas a vivir para tu mundo, con el corazón Sabes que se puede, que puedes intentar, que lo que se pueda Gritarse la cara, no lo esperas a vivir para tu mundo, con el corazón Sabes que se puede, quitarse la cara, no lo esperas a vivir para tu mundo, con el corazón Se que hay en tus ojos con solo mirar